Me saliste más cabrona que bonita De divino cuerpo De imagen perfecta, tu piel tan hermosa, fuerte de una diosa De inimponer en esta hermosura Brillaste entre todas como tú ninguna y eras mi fortuna La envidia de todos Me sentía soñado tú tan codiciada y yo estar a tu lado Pero no todo lo que brilla siempre es oro Me saliste más cabrona que bonita Me sacaste las uñitas Aquella mujer sencilla y muy masita Resultó ser una lobita Tu carita de ángeles se acabó Y en la de uno y cruel demonio se convirtió Hasta ahí quedó Fuiste falsa, infiel, pero muy buena Para la actuación Ay maldita desgraciada Unos poderosos de Cuyacán De inimponer en esta hermosura Brillaste entre todas como tú ninguna y eras mi fortuna Pero no todo lo que brilla Pero no todo lo que brilla Siempre es oro Me saliste más cabrona que bonita Me sacaste las uñitas Aquella mujer sencilla y muy masita Resultó ser una lobita Tu carita de ángeles se acabó Tu carita de ángeles se acabó Y en la de uno y cruel demonio se convirtió Hasta ahí quedó Fuiste falsa, infiel, pero muy buena Para la actuación Me saliste más cabrona que bonita Me sacaste las uñitas Aquella mujer sencilla y muy masita Resultó ser una lobita Tu carita de ángeles se acabó Y en la de uno y cruel demonio se convirtió Hasta ahí quedó Fuiste falsa, infiel, pero muy buena Para la actuación